...se ha incubado en este momento. Todas esas licitaciones que se le dieron a no petroleros, se las hemos quitado, todas. Hoy incluso hemos quitado Chañar Cerrado, que era una que no cumplía con las licitaciones, que tiene varias causas penales, y hoy lo voy a firmar y el jueves va a estar publicado. Es decir, y volvemos a licitar, con lo cual vamos a crecer en materia de petróleo. Y el petróleo sí tiene licencia social en Mendoza. Es decir, Mendoza, el motor del desarrollo en la década de 60 y 70 fue el petróleo. Y fue el motor de desarrollo incluso de ciudades, no del todo petroleras, pero que sí que tenían todos sus... como San Rafael, la ciudad más importante del sur. Así que vamos a ir hacia ese lugar. Licencia social para la minería hay en Malargue y hay riqueza. en Malargue, hay hierro. Estamos reactivando un proyecto hierro indio, un proyecto viejo, que estamos haciéndolo con todas las normas ambientales posibles. Y va a pasar por la legislatura... ... ... ... ... Gracias.